Me llamo Rafael Andújar, soy sevillano y aficionado al ciclismo. La locura empezó en el 2015. Empecé a investigar, vi bicicletas de madera y pensé que era un reto bastante bonito intentar ser capaz de crear de lo que es madera, de un palo de madera, por decirlo así, bicicletas. En este tiempo llevamos ya más de 200 bicicletas y logramos sacar una bicicleta de carretera que de hecho estuvo compitiendo en la reja Cross Italia. Ese proyecto loco en un principio que te tachaban de loco, verlo hecho en una realidad, la verdad es que fue bastante bonito. La bicicleta que nos encarga es una bicicleta que es exclusiva de esa persona. El cliente elige las maderas que quiere que te lleve la bicicleta, el modelo, todo. Al fin y al cabo se hace a la medida. Siempre me han gustado mucho los retos. Ramón Bilba me propuso fabricar a partir de sus barricas una bicicleta de roble y la verdad es que fue un reto precioso. Cuando nos llegó la barrica, la verdad es que al principio nos quedamos un poco sorprendidos porque era algo complicado en un principio de fabricar, pero la verdad es que nos pusimos a trabajar, vimos las maneras de utilizando esas maderas de las barricas, el fabricar un cuadro y al final pues fue posible el reto. El primer paso una vez que recibo la madera es seleccionar dentro de lo que sería el costero de madera, la madera limpia de nudos, una madera que no tenga nada crítico. Entonces primero elegimos el tipo de madera donde se hacen los cortes, esa madera pasa por máquinas que se calibran para que tengan las alturas, espesores que nosotros necesitamos. En el siguiente proceso montamos unos triángulos donde previamente en el ordenador se ha hecho un dibujo para que dentro de ese triángulo encaje el cuadro de madera. Y luego ya todo el proceso es manual, el ensamble, el vaciado interior, el cableado que lleva por dentro, el ajuste de tirante, la terminación y el lijado exterior del cuadro, todo manual. En la fabricación de la bicicleta hemos cuidado al máximo los detalles para crear una bicicleta única igual que el vino que contienen las barricas de Ramón Bilbao. La prueba de que perseguir sueños no es una locura, es una forma de entender la vida. Ahora Ramón Bilbao ya tiene lista su bicicleta con la que seguir su aventura.